Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Laura y el día de hoy le vamos a dar la bienvenida al segundo personaje de la historia de la sirenita y estoy hablando de Sebastián. Bueno, es el primero que vamos a conseguir de los objetivos del evento y acá está, ya tenía todos los requisitos prontos para darle la bienvenida y así es como llega a nuestro parque, va tapado con una hoja enorme y ahí se da cuenta que lo estamos viendo y nos saluda y nos dice, Ariel, Ariel, chico, vengo hasta la superficie por la chica y no está aquí probablemente esté por ahí correteando con esas piernas nuevas que tiene y de qué le sirve poder correr si no es capaz de llegar a tiempo a los ensayos y ahí tenemos a Sebastián en nuestro parque, ahí va caminando y ya nos pide una primera misión que vamos a ver que nos dice el rey marino ha encargado un gran espectáculo para celebrar la unión del mar y la tierra con la composición de un servidor, claro se supone que es en honor de Ariel y su príncipe y Ariel debería hacer un solo decanto, pero no está aquí ya sufro pesadillas por culpa de esa caracola vacía en el llamado debut musical de esa chica y esto no ayuda pues bueno, yo no soy de los que se sientan y se cruzan de pinzas en una situación como esta voy a empezar los ensayos todo el mundo a sus puestos envía a Sebastián a empezar a ensayar esta misión demora dos horas y enseguida lo enviamos a cumplirla ahí lo podemos ver y eso es lo primero que tenemos que hacer con el personaje de Sebastián para poder seguir avanzando en el evento así que en el próximo capítulo les voy a estar mostrando todas las misiones que estuvimos cumpliendo bueno, ustedes no olviden suscribirse al canal, compartirlo, darle me gusta y nos vemos muy pronto en el próximo episodio ¡Chao!